¡Pringao, tonto! ¿Pero qué hacéis? ¡Dejadme en paz! Yo no he hecho nada para merecer esto. No nos importa la opinión. Haremos lo que sea para aprovecharnos de ti. Pero, chicos, decirles algo. A mí es que no me afecta que te tiren cosas. A mí me da igual lo que te moleste. Pero... ¡Apestas! ¿Qué aso? ¿Pero qué decís? ¡Dejadme en paz! Vosotros no habéis hecho esto. Profesor, ¿quieres algo? Chicos, dejadme en paz, que la Tierra tiene que descansar. No está asco. Después de varios meses, los abusos a la Tierra continuaron. Y el profesor no hizo nada al respecto a pesar de sus promesas. La Tierra se quedó marginada porque sus compañeros prefirieron estar con Marte que con ella. Marte decidió no hacerles caso, ya que no quiso acabar igual que la Tierra. Al final, los compañeros acabaron solos y sin a nadie a quien molestar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!